Se sienta a mi lado Yo quiero ser como tú Lo acuesto en su cama y un beso le doy Apagando las luces hago una oración Que cuando Él crezca Él vea en mí Un Padre que vive para Dios Señor yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que Él pueda entender Yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo